El carro te hace más hombre, fueron las palabras de esta señorita Denise Peña Villalona. La lluvia de críticas que le ha caído a la comunicadora Denise Peña, tras esta colgar un video a través de sus redes sociales, no le asegura que un hombre que se hace por el tipo de carro que posee. Así que vamos a ver las declaraciones para que después no digan que uno se inventa las cosas. Pero yo sí pienso que el carro te hace más hombre. Para mí la hombría se mide por el vehículo. Para mí un hombre vale por su carro, por el carro más duro, por cómo lo tiene, por cómo se ve. Eso es lo que te hace más hombre. Acábenme, díganlo que ustedes quieran, pero a mí no hay forma de que tú me saques de ahí, de que tu carro te hace más hombre. Bien, ahí está el comentario de Denise Peña, que a través de su red social de Instagram ha acaparado muchas críticas. Este video, según yo lo he llevado, tiene dos contextos. El primero es en donde ella está poniendo una realidad sobre la mesa y es que para nadie es un secreto que ahora todo es lo material. Si yo como mujer tengo que tener obligatoriamente una persona, una pareja, un hombre, que tenga un vehículo bueno porque así es que van a hablar fulano, en vez de Camila, que andan en una jipeta, una qué sé yo qué, porque así que se vende todo ahora. Que si la persona con la que yo eso no tiene un buen vehículo, pues entonces yo no creo absolutamente nada. Miden al hombre por lo que anda, cómo anda vestido, lo que tiene puesto, si tiene dinero, si anda bien montado. Este es el contexto al cual ella se quería referir, pero la forma en la cual ella lo explicó fue lo que fue de contexto y la gente la han acaparado de crítica, la han dicho, ah, tú te crees mucho, hay muchísimas palabras más que no voy a decir, que lo dije por el grupo, no voy a decir aquí. Entonces, que para ella lo afirma de una manera que para ella, o sea, como dejando un ultimátum a los hombres, que para ella el hombre de verdad es aquel que tiene un vehículo caro, que el vehículo caro, el carro bueno, es el que te hace más hombre. O sea, esa fue la forma en la cual ella lo explicó en el video, pero en la entrevista de ella, en esto de Radio Show, ¿verdad? ¿Fue qué se la hicieron? Ella aclara y dice que no, que en general. Pero es lo que estaba diciendo en el que estábamos hablando, en donde se ha montado ahí en la ola, o sea, un tema muy controversial que se ve ahora. Entonces, ella lo hace de una manera para acaparar la atención, para verse mal, de mal gusto. A Denise Peña, hablamos de ella una vez, cuando la integraron a los foques y todo eso, que ella era un nuevo talento, muy buena, expresándose, muy chula, así como no la ve y eso. Pero creo que ella no debió como montarse en ese sonido, en esa cosa, con temas así. Lo que son temas polémicos de, por ejemplo, de ser materialista, de cuando la mujer quiere que el hombre se lo de todo y no quieren hacer nada. Y en temas religiosos son temas que son difíciles de tocar, hay que saber manejarlos, porque traes repudios como este. O sea, a un nivel que tú dices entonces, los hombres que trabajamos duro, que nos buscamos y moros todos los días, no se vimos. Porque se que se van ahí, los comentarios se fueron ahí de una vez. Entonces, yo me mando trabajando, tengo trabajo, hago esto y lo otro y con lo que puedo, me consigo mi carrito. Yo no soy un buen hombre. O sea, yo no valgo para ti, yo no soy un hombre que abra la pena. Soy que un gay es otra cosa, por no tener un carro del año, por no estar bien montado, por no representar lo que la sociedad ha pintado. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay dos contextos que las personas lo han entendido. No le conviene a Denise entrarse en este tipo de polémica, porque hay un talento nuevo. Entonces, talentos nuevos se desechan más rápido, porque la gente lo olvida más rápido. Creo que tienen que ganarse a valer más por su talento, porque sabemos que es una realidad, que ya ahora todo es lo material, que las mujeres muchas se fijan en eso primero. Pero el contexto en el cual, Denise, tú lo dijiste en ese live, en ese video en Instagram, tú afirmas que para ti, tu criterio es que los hombres que son hombres de verdad son los que tienen un buen vehículo. La forma de expresarte no fue la correcta. Bueno, la salvación es individual. Si ella piensa en eso. Pero hay muchas maneras de usted definir la grandeza de un hombre que no es por un vehículo. Ellos hay personas que no tienen cinco para el tenis. Vamos a decir, no tienen un techo y tienen un buen carro. Y lo deben enterito. Y no son felices. Entonces, si yo te llevo un carro, a ti siendo un pobre diablo, eso no significa nada, porque yo lo puedo estar aquí. O sea, yo lo puedo comprar, cogerlo fiavo, un buen vehículo, y estar lleno de deuda y estar una llamadita. Sí, Gemira, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Me alegro ver a todos bien, hermosos. Yo me alegro de los tres. Gracias. Déjame decirte sobre de mí. Yo vengo siendo de mí desde mucho tiempo, desde que estaba en la opción de la doce. Cuando estaba aquel programa que se llamaba, es Reperpero. Eran mujeres y hombres, casi se mienten, porque ella nunca quiso ir. Pues la beba, fueron todos, menos que sean baby face. Y se cuidaba bastante. Entonces, después de que la sacaran de Ozone a la doce, ya se apagó. Y era un motivo para que la vean de nuevo. No se pierdan, muchachos. Eso es todo. Ella dice que tiene su marido, que la niña, que todo. Yo la conozco bastante bien. Y observen eso. De mí nunca hablaba así en ningún lado. Nunca. Hasta más de allá de estar. No muchacha ni habla, ni hablaba. Y él me Reperpero, el pasado, que ella nunca quiso ir. Fueron la beba, fueron todos, menos ella. Porque ella supuestamente era muy pipipipi. Y miren ahora, parece a oír. Eso es todo lo que va con la plataforma. A darse el sonido. Y me disculpan. Esa es una opinión particular, mi anuncia y ustedes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Es una realidad lo que está hablando el televidente. Gracias por llamar. Recuerden, al 809-725-0505. Y es así. Ella quiere buscar un sonido. Y dejó esa burbuja ahí en el aire. Para que lo quiera tomar, usted sabe que aquí hay mucha gente que no come bien, ni se desayuna. Y cuando encuentra un temita así, se enfocan en eso. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Porque imagínate, cualquiera puede tener una jipeta aquí, la debe enterita. Entonces, no tiene. Ahora, que sea un caballero, eso se nota está en la ropa, en la delicadeza, en las uñas, en el perfume. Si usted se explica así, ah, no, mire, un caballero tiene que tener un buen vehículo, un tipo con perfil, ¿tú entiendes? Bien, bien recortado, todo eso. Ahí sí, pero no comparto esa parte. ¡Gracias!